no hay ningún problema, aquí están todos, ¿no ve? Son 115 estudiantes que están en la lista, y solamente yo, fíjense, acá no, para que no me digan que estoy mal, no, a ver dónde está, hay 115 entonces, aquí están los grupos que, aquí están, fíjense, el grupo 1, 2 está bien, todos están bien, ¿no ve? Grupo 9 también está, hay un grupo que no, que no está haciendo nada, ¿dónde está? El grupo Duques, por ejemplo, Gutiérrez Ariel Miguel, eso ya automáticamente, ya lo estoy poniendo con rojo, por si acaso, ya digo con color, mostaza, ya está, marcado, entonces, en la lista oficial de que yo voy a enviar, por ejemplo, dice, ¿dónde está? dice, Gutiérrez Arias Miguel, dice, ¿no? Entonces voy a poner con, Gutiérrez, ¿no ve? Llego a buscar, ahí está, ¿no ve? Gutiérrez, Gutiérrez, Arias Miguel, ahí está, ¿no ve? Ahí está, entonces yo lo voy a poner con rojito, o con un color mostaza, de que no está haciendo el proyecto, y automáticamente tiene cero, ¿no ve? Para la siguiente persona igual, que es Hurtado, ¿no ve? Es Reynaga, entonces, ellos automáticamente tienen cero, ¿no ve? Villarreal, Carmen, Jorge, igual tiene cero, Cáceres, Iván Carlos, igual tienen cero, sí mantener la oportunidad de dar el examen, pero el examen va a ser oral con mi persona, y del ingeniero, por si acaso, ¿ya? ¿Alguna dura pregunta, jóvenes? ¿No ve? No creo que no haya nada, aquí son 49 grupos, por si acaso, ¿no ve? Y en total son 98 personas que están realizando, el proyecto, y solamente 17 no están realizando, ¿no ve? A excepción de los dos, de los cuatro, entonces serían, 21 personas que no están haciendo el proyecto, ¿ya? Entonces, esas personas nomás se les va a poner su cero, como corresponde, no hay ningún problema, les he, les he, les he enviado los videos, más bien, está todo, todo claro, Villarreal, ¿alguna duda pregunta con respecto a los videos? Está todo blue, ¿no ve? Sí, si no, lo pueden ver todos, pero sí, están todos blue, ¿no ve? Entonces, no hay, no hay donde perderse, jóvenes, esos videos, más bien lo he guardado, y aprendan eso, chicos, van a ver que les va a servir de mucho, ya no va a ser necesario de que vayan, y contraten topógrafos, sino automáticamente, ustedes al lugar que quieran hacer topografía, directamente van a sacar con el Google Mapper, entonces, es más sencilla y más fácil, porque pagar un topógrafo, ¿cuánto te va a servir? 5.000 a 6.000 bolivianos, ¿no ve? dependiendo a la distancia, dependiendo a la distancia, eso los digo, porque ya he trabajado yo con, sí, con topógrafos, igual, que te cobran 5.000, 6.000, dependiendo de la distancia, al revés, alguno está haciendo por acá, ¿no? en Puerto de Mejillones, son 3 años, que se realizan la topografía correspondiente, ¿ya? Entonces, vamos a ir a ver la fecha de la entrega, no, todavía no, ah, por si acaso, ya les he dejado la práctica 1 y 2, por si acaso, ya pueden estarlos resolviendo, esa práctica se va a entregar, a ver, ¿cuándo les he entregado? ¿Cuándo les he enviado el día lunes? ¿Los he enviado el martes? ¿Día suel? ¿Cuándo les he entregado? ¿Cuándo les he subido, perdón, al classroom? Creo que entre martes o miércoles, ahora sí. Ya, martes o miércoles, ¿para cuándo quieren presentar las dos prácticas? A ver, Johan, o algunos compañeros, ¿para cuándo quieren? Les voy a dar, a ver, ustedes elijan el día, partizamos en fecha, domingo 25, ¿para cuándo quieren presentar? ¿Para la siguiente semana, el siguiente sábado? ¿Cómo es Johan? Ya, entonces, ¿sábado está bien, jóvenes? ¿Qué dicen? Sí, está bien. Orellana, Rosas, Wendy, ¿qué dices, señorita? ¿Está bien, sábado? ¿Sábado? Sí, Auxi, está bien para sábado. Ya, Ronaldo, me parece muy bien. A ver, aquí dicen, no Auxi, dice Fernando, dice sábado, está bien, ¿eh? Las dos prácticas, las dos prácticas. Semana de exámenes. Sí, chicas, sí. Sí. Pero si les he entregado el miércoles, tenían jueves, viernes, sábado, domingo, este día, mediados de noviembre, mediados de noviembre. No, pues, ¿cómo? Tienen que entregarme, como están sencillas, nomás. Ya, esta semana que viene, hasta la subsiguiente del día, del día miércoles, entonces. Bueno, sí, ya está bien, ¿no? Muy buen, muy buen tiempo. ¿Está bien? Sí. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Entonces, ¿está bien, Johan Villasuel, una semana y media más? Sí, ahora sí estaría mejor, porque si son las dos prácticas, va a ser moroso hacer, y con lo que estamos en exámenes más. Sí, le siento. Ya, entonces. A ver. Porque si no, no quiero que me estén diciendo no. Entonces, estaríamos hablando para el 3 de noviembre, ¿no ve? Las prácticas. 3 de noviembre. ¿Está bien? Incluyéndome lo que vamos a hacer el día de hoy, incluyendo, perdón, lo que vamos a hacer el día de hoy, factor de corrección. ¿Ya? Se deben hacer las prácticas por grupo, ¿verdad? No, las prácticas es individual, ya que, las prácticas, el proyecto es grupal. Sí, voy a habilitar, Osberto, voy a habilitar, voy a publicar los de 100 el día de hoy, pues ya, como ya me han dado una fecha, es que tampoco yo quería publicarlo, ya no me hacía y decirles hoy día, ya suban sus tareas, todos sorprendidos, ¿no? Ustedes están negros, desgraciados, no está tomando el pego, ¿no? Entonces, no chicos, entonces quiero que estén más tranquilos todavía. ¿Alguna duda o pregunta? Fox y miércoles es 4, no es 3. A ver, martes está bien ya 4, entonces el 4 de noviembre, me entregan sus prácticas, ya incluyendo el factor de corrección. Esos son exámenes pasados, chicos, algunos de ahí. Ya, entonces, resuélvanlo bien. Ya vamos a ver eso, la parte del factor de corrección. Muy bien. Ya. Ya, tenemos una semana. 24, 0, 0. ¿No ve? Mejor. Ya, ahora sí, vamos a ver entonces un poco lo que es el factor de corrección. Fíjense, aquí tengo lo que es el factor de corrección correspondiente. Les voy a enviar un examen pasado. Ahorita lo voy a enviar al grupo para que no tengan ninguna dificultad y vamos a realizar este examen pasado. Este factor de corrección tiene, les voy a estar explicando un ratito, por favor, de un momentito. Ahí está ya, les he enviado al grupo. Es factoración de estación A y una estación B. Como ustedes bien saben, tal vez el ingeniero les ha explicado un poco ya de teoría. Vamos a ver un poco de teoría. Es muy importante saber la parte teórica. muy esencial. Ahora sí. ¿Cómo va? Como ustedes bien saben, el ingeniero tal vez ha explicado un poco de lo que es los factores de corrección. Para la construcción de estos factores de corrección, chicos, tienen que tener en cuenta lo que son los pasos a seguir. Entonces, antes de que les dé los pasos a seguir, vamos a ver un poco de lo que es una parte teórica, que es muy importante de que ustedes sepan, mis estimados jóvenes. En factores de corrección, ustedes han visto que cuando es una sola línea recta es una proporcionada línea consistente, ¿no ve? Esto les ha debido explicar el ingeniero. ¿No ve? Una estación A y una estación B. Y acá están los puntos correspondientes. Esta es una línea recta correspondiente, recordando un poco la teoría, perdón. Esta es una proporcionalidad de una línea consistente. ¿Sí? Siempre hay lo que es, lo que son los errores accidentales. En este caso, vamos a ver un error accidental correspondiente que va a ser la diferencia. De ahí a ahí, ¿no ve? Que la diferencia va a ser igual a 100. ¿No ve? Cada punto se presenta un año. ¿Ya? Para esto existe lo que es el factor de corrección. El factor de corrección nos dice que va a haber subestimación o sobreestimación. Si es subestimación, el factor de corrección ¿a qué base es mayor o igual a 1? ¿No ve? Si es subestimación. Ahora, si es sobreestimación, entonces el factor de corrección ¿a qué base es igual? Va a ser menor o igual a 1. ¿No ve? Si es una sobreestimación. Eso les ha explicado el ingeniero. ¿No ve? No había ninguna duda, ninguna pregunta. hasta ahí. ¿O hay alguna duda, pregunta hasta ahí? Ninguna, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan dos o tres tipos de líneas correspondientes, mayormente en este tipo de ejercicios, permítanme, otro, en este tipo de ejercicios, siempre va a haber dos líneas correspondientes. Una que es la recta consistente. Vamos a ver acá. Esta de acá va a ser una recta inconsistente. Inconsistente. Y esta recta de acá va a ser una recta consistente. ¿Ya? En la recta en la recta inconsistente claramente nos dice que tiene que tiene a entender los años más lejanos a la actualidad, en la recta inconsistente. ¿Ya? nos dice que la recta tiene a entender los años más lejanos a la actualidad. Y la recta consistente que es este, la recta consistente me dice que es una recta que está más cerca de la actualidad. ¿Ya? O sea, que para realizar este tipo de ejercicios tiene que haber años anteriores y años actuales. ¿No ve? Hasta ahí alguna duda pregunta. ¿Ya? Mayormente cuando vemos en este tipo de ejercicios vemos claramente que el factor de corrección puede estar entre las dos pendientes, la pendiente 1 y la pendiente 2. Pero aquí mayormente el ingeniero solamente utiliza lo que es el factor de corrección de la última parte. Ya, entonces vamos a ver este tipo de ejercicios. Ese tipo de ejercicios vamos a ver. Voy a... Ahora, fíjense, yo aquí tengo mi planilla tengo una planilla ya hecha. Cuando ustedes trabajen chicos siempre el ingeniero les va a pedir su código CIS y multiplicarlo por el número tantos por 100 o por 150 ya su código CIS el número sumado puede tener aquí 2 más 0 más 1 más 1 más 0 más 6 más 4 más 25 más 5 entonces es multiplicado por el número multiplicado que puede ser par o impar. Es anteriormente si los exámenes pasados por si acaso son exámenes pasados. ¿Ya? Entonces el examen que yo les he enviado hace un momento consiste de un factor de... Allá lo que dice el factor de corrección. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda o pregunta chicos tal vez? Ninguno si ustedes se dan cuenta en la figura que les he enviado estamos hablando de un factor de corrección acá de 580 eso es 580 de 500 450 650 435 503 600 430 600 650 630 435 415 en la estación A por si acaso está en la estación B está en 750 850 950 allá aquí está 3100 3100 3500 750 950 1100 aquí está lo que es 5.000 y lo que está 225 280 250 250 350 y 215 entonces estamos claramente que este va a ser nuestra estación A y nuestra estación B en este caso cuando ustedes realizan ese tipo de ejercicios lo que ustedes tienen que hacer es sacar las acumuladas ¿cómo van a sacar las acumuladas? fíjense en la estación A claramente me dice que tengo 558 entonces el 558 se copia al lado de la estación A se copia lo que es acumulada de la estación A se copia el mismo número y para sacar 1058 tengo que sumar 558 más 500 a ver sumen 558 más 500 les va a salir 1058 correspondiente de 1058 sumamos de la estación A 450 me va a salir 1508 1508 más 650 2158 correspondiente 2158 más 435 2598 entonces es claramente como se va sumando se va sumando en zigzag en zigzag en zigzag ¿alguna duda o pregunta? la suma más o menos de lo que es 558 de lo que va yendo se copia lo mismo por si acaso 558 entonces voy a sumar con lo que es 500 y me va a salir lo que es 1058 ¿no ve? y así sucesivamente como tenemos aquí la estación A correspondiente y aquí la acumulada como bien nos hemos puesto entonces siempre va a ir en zigzag 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 hasta el último en zigzag lo que corresponde aquí es la acumulada de la estación solamente de la estación A nada más ¿ya? entonces les voy a dar a seguir los pasos como tienen que realizar ¿ya? entonces les voy a editar ¿ya? entonces dice paso 1 primeramente para la construcción de estaciones tenemos que tener una tabla adjunta de años y estaciones ¿ya? entonces les voy a dar los pasos a seguir y dice claramente primer paso sacamos la acumulada de los datos dados de cada estación sacamos la acumulada de los datos dados de cada estación la cual empezamos a sumar cada estación de A paso 2 una vez teniendo las acumuladas de nuestras estaciones empezamos a graficar con los puntos acumulados tanto en X y en Y estación A bueno yo le he puesto X y Y pero ustedes le ponen estación A y estación B no hay ningún problema donde cada punto es un año de referencia o sea cada punto que nosotros es un año de referencia por si acaso ¿ya? cada punto es un año de referencia en la estación en la estación A será los acumulados de las estaciones de referencia en la estación B será la acumulada de las estaciones de estudio observas observar la gráfica e identificar observar la gráfica e identificar dos rectas que tengan diferentes pendientes porque veremos que de un punto a otro tendrá un cambio que es más notable que entre todos los puntos y tiene una pendiente un poco diferente ¿no es? entonces observar la gráfica aquí yo la he graficado automáticamente ya con la estación A y lo que es la estación B ¿ya? entonces observar la gráfica e identificar dos rectas que tengan diferentes pendientes allá muy bien tengo diferentes pendientes porque veremos que de un punto a otro de un punto a otro dice que de un punto a otro tendrá un cambio que es más notable que entre todos los puntos y tiene una pendiente un poco diferente ¿ya? ese sería el tercer paso el cuarto paso el cuarto paso mayormente se trabaja cuando son dos dos rectas nomás cuando se trabaja en dos tipos de rectas chicos tengan en cuenta tal vez el ingeniero va a querer trabajar así no lo sé pero siempre ha trabajado con tres rectas entonces en este caso a veces suele pasar de que hay dos rectas dos rectas diferentes así y a esto no nos olvidemos que podemos llamarlo como una pendiente pendiente uno y lo que es una pendiente dos ¿no ve? en este caso hay tres una dos tres entonces tenemos que ubicarnos en esa parte entonces en esa parte no vamos a usar lo que es lo que son las pendientes una pendiente uno y la pendiente dos que va a ser en la recta consistente o en la recta inconsistente ¿ya? ¿alguna otra pregunta? ¿alguna pregunta? puede estar en distintas formas les voy a mostrar dos tipos de formas más claras y más sencillas esta es una que ya la han visto con el ingeniero una dos tres y otra recta que puede venir a ver no se muestra aquí de esta otra forma puede venir así así y puede venir así también esos dos tipos pueden estar en cualquier tipo de de situaciones estos tipos de rectas lo que se tiene que hacer es en este aspecto por ejemplo ¿qué puedo para que esto de acá eso de ahí baje hasta este punto de acá hasta ahí ¿qué es lo que voy a hacer? solamente voy a hacer una diferencia una diferencia de alturas es lo que voy a hacer ¿cómo? si ustedes se dan cuenta acá al graficar ustedes tienen que graficar esto por si acaso tal vez el ingeniero les ha pedido ¿no ve ya? ¿o no les ha pedido? ¿lo han les ha pedido o no les ha pedido? sí nos ha pedido a ver entonces en ese aspecto ustedes tienen que graficar fíjense lo que está en mi serie es 1508 y 2550 2550 y 1508 si ustedes se dan cuenta en el eje X va a estar lo que va a ser en el eje X acá esto va a ser X en el eje X por si acaso ¿ya? esto es en el eje X y esto es en el eje Y ¿ya? entonces como les dije para que esto baje para que esto baje de aquí está en 6050 esto quiero bajar más abajo entonces ¿qué voy a hacer? voy a hacer solamente la diferencia que va a ser de 2550 menos 6050 eso va a ir bajando de aquí chicos de aquí va a ir bajando más o menos hasta por aquí a 4000 esto lo que queremos es que esto sea recto ¿no ven? esté recto o sea queremos que esté recto a ver si ustedes hacen la diferencia acá en el Excel si tienen ya el Excel entonces automáticamente lo que queremos hacer es sacar la diferencia ¿ya? como les decía hace un momento esas dos primeras líneas rectas vamos a trabajar esto menos esto sucesivamente lo que le sigue esto menos esto igual con el mismo punto 2558 va a ser la diferencia ¿ya? 2550 menos 6050 menos 6800 menos 7650 solamente los cuatro puntos por si acaso 1, 2, 3 en estos cuatro puntos nomás van a trabajar van a sacar su diferencia y esto va a bajar automáticamente esto igual va a bajar automáticamente esto de acá igual va a bajar automáticamente esto de acá va a bajar igual automáticamente ¿no ve? entonces si ustedes realizan más o menos la gráfica cuando hagan la diferencia más o menos les va a quedar esta forma cuando ustedes hagan la diferencia de esos puntos pueden hacer el Excel no hay ningún problema más o menos les va a quedar así les va a quedar un poco así ¿no ve? entonces entonces en este caso voy a dibujar en esa tabla cuando el ingeniero se ha especificado claramente tienen que tener mucho mucho cuidado mucho cuidado en este punto cuando ustedes fíjense ¿cuántos están haciendo aquí? 2, 4, 5, son 6 estaciones de acá ¿no ve? de este punto ahora tú no vas a poder ya sacar de aquí diferencia no ya no puedes hacer eso entonces lo que les voy a enseñar es una cosa cómo sacar fácilmente lo que es el factor de corrección ¿ya? su línea si no aquí no vas a directamente no vas a poder etcétera acá, esta es mi recta, ¿no ve? Esta recta de acá va a bajar y esta también va a bajar. Lo que sí se puede ver y se puede verificar es que la recta siga yendo a su curso, ¿no ve? Siga yendo a su curso. Entonces, queremos sacar, va a ser una línea recta de acá que va a ir hacia ese lado, mi otra línea recta que va a ir hacia ese otro lado, sucesivamente. Pero, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos sacado lo que es la diferencia, ¿no ve? Esto va a venir acá, esto va a venir acá y esto va a venir acá, los cuatro puntos de la estación, si hacen la diferencia, nada más, ¿ya? Y una vez que hemos obtenido la diferencia entre este y este, ustedes van a hacer una elevación de este punto de acá, cualquiera, no importa, pero este punto tiene que ser una elevación de donde vaya, de donde bote, el último punto, hacen una línea vertical hacia abajo donde caiga acá. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta, jóvenes? Lo que quiero es que esta línea venga acá, estos puntos vengan acá, este venga acá y este venga acá. ¿No ven? Es lo que queremos. El factor de corrección más es sencillo de resolver, chicos. Van a ver cómo se hace. A ver, un ratito déjame ver. Ahora sí. En este caso, en el factor de corrección, chicos, tienen que hacer, como les dije, una línea, ¿no ve? Que les va a sugerir ahí. Cualquiera, en el punto que estén, donde quieran. Y este punto correspondiente correspondiente del que va a salir. El último punto. De aquí. Márquenlo. Donde vea conveniente. Ahí. Y esto que siga su curso. Esto va a seguir su curso. Así más o menos va a quedar. ¿No ven? Y esta línea, esta línea que ustedes ven, va a tener una pendiente de esta, la que va a conseguir. Entonces, más o menos va a sobresalir hacia este lado. Sí. Hacia ese punto. ¿No ven? La que le va a seguir de esta, por si acaso. La que esta tiene que ser. Esto por si acaso hemos bajado, ¿no vea? Lo que queremos es bajar. Entonces, esta va a tener una línea correspondiente de la segunda línea. De la segunda pendiente, perdón. De esta. ¿Ya? Entonces, esto se va a seguir normal. Ustedes van a seguir. Van a continuar hasta arriba. No hay ningún problema. Es donde se va a quedar ahí. Correlativo. No importa. Si queda hasta ahí. ¿Ya? ¿Alguna duda pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, es donde tienen que trabajar más ahí, chicos. ¿Ya? Es donde tienen que trabajar. Más todavía ahí. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos que nuestra línea va a ir de este. Esta va a ser nuestra gráfica. Ahora, de esto, ¿de dónde vendría? ¿Cómo vendría de esta línea? Entonces, vendría de esta manera, ¿no ve? Hacia ese punto. Una intersección. Nada más. ¿No ve? Y aquí tenemos lo que sería, lo que hemos visto. Lo que va a ser acá. Va a quedar lo que es mi Y2. Perdón, perdón. Va a ser mi Y2. Mi Y2. Y este de acá va a ser mi Y1. Que sería que el factor de corrección va a ser igual a Y2 sobre Y1. Si ustedes lo analizan esto, lo hacen a escala. Prácticamente esto se hace a escala. Automáticamente de acá, de este Y2, este punto, les va a votar más o menos por aquí. Les va a votar por aquí. Sobrepasa los 1600. Entonces, va a ser 16000 y tan, digamos. No hay problema. Está en Y2. Sí, Y2. Entonces, va a ser una diferencia entre alturas, no va a ser directamente. ¿Ya? Solamente es diferencia entre alturas, nada más jóvenes. Es como si yo diría el factor de corrección. Puede ser así. El factor de corrección va a ser igual a A menos B sobre C menos B. Entonces, con otro colorcito puedo poner que mi punto B puede ser de la misma manera. Este va a ser mi punto A va a quedar acá, mi punto B y mi punto C. ¿Alguna otra pregunta? Eso ya lo han llevado con el ingeniero. No es nada difícil. Pero aquí ustedes se dan cuenta. La clave está aquí. En sacar esta diferencia de aquí. Y automáticamente va a bajar. No va a ser tan recto que digamos, pero va a ser más o menos así va a ser. Hay que ser lo más recto posible. Se tiene que bajar, ¿no ve? Ahora, en esto, en esto, esta de aquí va a ser lo que va a ser este colorcito acá, este colorcito negro, lo que va a consistir. Y el último punto de la recta lo que va a ir, no va a ser directamente. ¿Ya? Entonces, en mi gráfica que he visto acá, mi factor de corrección, los dos últimos términos correspondientes y la diferencia que va a haber, mi factor de corrección correspondiente a esta metodología, hemos sacado, va a ser de 3.5. El factor de corrección, lo que se saca. El último punto. ¿Alguna duda pregunta, jóvenes? Y ese factor de corrección, ¿dónde vas a multiplicar? Aquí vas a multiplicar. En los seis últimos dígitos acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En estos seis últimos tienes que multiplicar. Perdón, en esto, en este, en este acá. Sí, en el eje de A. Sí, está bien, en este. En eso tienes que multiplicar. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Por si acaso, en este ejercicio, dice, en el que les he enviado, dice, hallar el factor de los registros de la estación. Basándose en los registros de la estación. Consejir los registros de la estación B. Ah, ya, entonces tengo que corregir esto de aquí, de la estación B. No de la estación A. Yo me estaba aquí, dice, basándose en los registros de la estación A. Pero dice, consejir los registros de la estación B. Solamente, cuando dice, consejir los registros de la estación B. Entonces, solamente con la de B tienen que trabajar. Nada más. Solamente con la de B. No incluye más nada. No tienen que hacer más nada. Solamente trabajar con las estaciones de B. Nada más, jóvenes. ¿Ya? ¿Alguna duda o pregunta? 350. El factor de colección siempre vas a trabajar en el último. tienes que trabajar de aquí porque son tres pendientes en el último les ha enseñado el ingeniero con tres pendientes ¿Tú estás en línea recta? ¿Tú estás en línea recta? en este caso no te dice que lo ríe sino que te dice corregir en las estaciones pero mayormente donde se corrige son en la B pues no te dice en la A es donde tienes que corregir solamente en la B no tienes que corregirlo más nada claro, o sea tú te vas a ir a tu ejercicio al último que te vas a ir de acá correlativamente acá como tú me dices son los números entonces de acá de acá va a sobresalir sí o sí va a sobresalir ya hice varias veces he hecho esto y al ingeniero le he preguntado varias veces entonces se sobresale se sobreestima sí o sí se va a sobreestimar porque si tú te das cuenta si tú quieres bajar esto va a ser una diferencia entre esto y esto no te va a salir te va a seguir bajando claro pero no te va a salir aquí una diferencia correcta sino que directamente vas a tomar tu último punto como relación ¿ya? alguna otra pregunta más ya a ver traten de trabajar esto les voy a enviar son exámenes pasados pero no no les voy a enviar el ex ya porque si no van a van a querer utilizar les voy a enviar esto traten de resolverlo estos traten de resolverlo igual para el día está bien para el día miércoles 4 jóvenes si lo resuelven ¿sí o no? ese mismo día presentan los tres ¿qué dicen jóvenes? Johan Villazuel sí sí está bien ya listo entonces estos son exámenes pasados les va a servir de mucho háganlo a escala bien bonito bien bonito háganlo ¿ya? ese de aquí está escalado pero no se puede remarcar muy bien aquí nomás lo he tratado de marcar aquí ¿ya? podemos sí pueden hacerlo en Excel no hay problema pueden hacer pueden imprimirlo pueden imprimirlo no hay ningún problema esto pero traten de sacar las diferencias yo he intentado por N motivos he tratado entonces aquí su diferencia no salía chicos he intentado de aquí N veces he intentado cuando estaba de estudiante igual aquí trataba de bajar no bajaba no bajaba hasta que el ingeniero no me había dado un watch solamente aquí sacaba una línea recta perpendicular vertical de aquí lo que sigue ¿sabes? y su último pendiente nada más ¿tan fácil? ¿sigues eso? no más entonces traten de trabajar los chicos ¿ya? en Excel sí pueden trabajar en Excel no hay ningún problema ¿ya? entonces solamente he llegado hasta ahí ¿no ve el ingeniero? a mano los gráficos sí pueden hacerlo igual a mano no hay ningún problema es más exacto a mano lo que sí les recomiendo es que practiquen a mano porque eso es lo que les va a pedir el ingeniero que hagan a mano sí o sí les va a pedir ese entraba anteriormente en el examen el 1-2020 entró sí el 1-2020 entró factor de corrección entró en el primer parcial ha sido por si acaso lo demás es que ahí se han reprobado varios se han reprobado ahí no es difícil ¿ya jóvenes? ¿alguna duda? ¿pregunta más? no es difícil jóvenes es solamente darle nomás el tick aquí está la clave que esto siga eso es lo que va a seguir cuál es la línea horizontal del punto y la vertical del último punto nada más listo y es el pequeño guacho igual sabía cómo saca el ingeniero en el vez le preguntaba trataba de continuar continuar y ya le agarraba el hilo nomás ya entonces pueden trabajarlo de esa manera les voy a enviar entonces al classroom el día de mañana les voy a enviar ¿ya? lo que no quiero es avanzar todavía curvas IDF PDF ¿han tenido alguna duda o pregunta de su práctica de classroom? tal vez nada lo que vamos a ver es la siguiente entonces vamos a llevar números de curvas ¿ya? muy bonito número de curvas en diseño de tormentos aquí está mi factor de corrección aquí está lo corregido esto es lo que corregía aquí está la diferencia altura mayor altura menor la diferencia 560 un factor de corrección correspondiente sin corregir y corregir aquí está ¿no hay? factor de corrección 3.54 otros que suman el código sí nomás ¿ya? listo jóvenes entonces nos vemos la siguiente clase directamente que tengan buenas noches ¿me puede agregar al grupo de auxilatora por favor? a ver me vas a hablar inbox ¿ya? te voy a agregar ¿tienen alguna duda o pregunta de su proyecto chicos? a ver vamos a entrar ¿tienen alguna duda o pregunta de su proyecto? pregunten cuidado que después estén última hora ¿están haciendo o no están haciendo el proyecto? Villasuel ¿están haciendo el proyecto? la verdad ahorita no ha empezado la verdad ¿y qué hubiera pasar si te hubiera dicho? estoy viendo los videos pero no he empezado a hacer todavía ¿qué hubiera pasar si te hubiera dicho? no hubiera sido dijo que iba a ser para los parciales o para el final así que no iba a ser para el día ¿qué les dijo el ingeniero? no se han preguntado nada todavía si va a ser dos finales o parciales ¿ustedes ¿en qué opinan? ¿dos parciales o dos finales? finales no ve finales es más fácil finales no ve todos dicen dos finales mejor es dos finales en parciales todos se prueban pero ya tienen que quedar ustedes chicos ya entonces acá el índice está acá por si acaso objetivos generales objetivos específicos cuenca hidrográfica cuenca hidrográfica tipos de cuencas cuenca hidrológica área de la cuenca perímetro de la cuenca curva isométrica material de sol materiales equipos la metodología el desarrollo elección de la cuenca todo está aquí por si acaso aquí me he olvidado poner lo que es conclusiones recomendaciones recomendación era de que tienen que realizar su propio video ustedes con su nombre de ustedes por si acaso tienen que poner mi nombre es tantos 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 mi compañero es tantos 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 listo tienen que estar en todos sus videos así por si acaso ya en cada video tiene que estar si ustedes van a realizar todo esto chicos automáticamente en el en el GKHMS no van a tener ningún problema ya voy a subir el índice igual del GKHMS ya estoy terminando ya ya no está difícil es solamente que se den cuenta nomás está en el video todo está en el video todo está en el video Johan ¿has visto el video? y qué tal es igualito lo que les he pedido lo mismo está ahí todo ¿no ve? ¿no ve? ¿cuál? ¿cuál? el 3.2 el divórtium divórtium marco esta parte del RG espero no no se explica ahí está en está entre los dos está entre los dos entre los dos en uno de los dos está pero más o menos es lo que lo que divide las cuencas es una línea divisora que va a tener nada más ¿ya? no es una pregunta más del proyecto no está difícil son 13 pasís nomás no se olviden del mapa cartográfico todos estos chicos está ahí está en los dos videos que les he enviado en los dos videos que les he enviado ¿ya? ya saben el que no va a hacer el proyecto lo voy a enviar por si acaso la lista al ingeniero y al grupo para que no me reclamen que no estoy ahí pero voy a enviar al grupo de auxiliatura ¿ya? dudas preguntas más ya no hay más nada entonces necesito cinco voluntarios para el día de mañana me hablan inbox solamente cinco ¿ya? dudas preguntas jóvenes ¿ya? ¿ya? ¿cuál? ¿cuál? ¿esta? no la naranja es esta por si acaso esta es la naranja la que dijo porque es la que va a seguir la que va a continuar lo que va a continuar la 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 línea la línea roja la línea roja es esto nomás es de aquí es la línea roja por eso es que es la línea roja de aquí eso nomás lo que lo que tal vez no me has entendido esta es la línea naranja es lo que sigue la línea roja es lo que va a continuar de aquí por eso es que lo he hecho arribita nada más de esto por eso nomás lo he hecho nada más mi estimado o no me entendí esa parte a ver esta línea es de aquí esta línea son de estos puntitos por si acaso solamente quiero lo he hecho más arribita porque si no va a chocar menos y esta pendiente es la naranja es la que va a continuar nada más ¿no ve? ¿entendible? a ver voy a volver atrás a ver entonces esta línea roja no pertenece aquí no quiero no quiere borrar ya pero esta línea esta línea de acá es la roja es esta por acá es todo esto es la línea roja pero lo he hecho arribita nomás para que no para que no haya ningún problema de aquí y la naranja es lo que le sigue lo que va a continuar de aquí ¿no ve? este el color negro lo he hecho por si acaso de aquí esto ya nada más listo entonces los cinco cinco voluntarios necesito para el día de mañana y y Gracias por ver el video.